Atención hinchas de Tigres. La tormenta recia en el mundo del fútbol y el epicentro son nuestros queridos Tigres UANL. Traigo noticias que temblarán las calificaciones y acelerarán los corazones. América y Tigres están en plenas negociaciones para definir el destino de Igor Liknovsky. Esto es una bomba. Dentro del América, la directiva está trayendo planes para el plantel de 2024. Campeones o no, se esperan cambios monumentales, y uno de los temas candentes es la continuidad del guerrero cedido por Tigres, Igor Liknovsky. Pero espera, la historia es aún más picante. Según el informe de Fernando Esquivel, André Yardin ha decretado que Igor permanecerá en el poder durante el próximo año. Una serie de discusiones formales se han desatado entre la directiva del América y los Tigres. ¿Se alargará la transición o estamos ante una venta total? La pelota está en el aire y los protagonistas están listos para definir el destino del coloso chileno. Y ahora, después de un torneo legendario, el América se enfrentará en la gran final de la Liga MX ante los Tigres, nuestros Tigres. El recto no podría ser más colosal. La obligación para el capital es clara, consagrarse en lo más alto. ¿Será todo un fracaso? Amigos, la pasión se desborda. Dale me gusta, comparte esta noticia con la furia de los Tigres y, lo más importante, comenta a continuación. Queremos saber la opinión del mejor partido del mundo. ¿Estás listo para este desafío? Que resuene el rugido del Tigre en los comentarios. ¡Vamos Tigres!